Es casa de alabanza, casa de adoración Donde demonios tiemblan, alto un nombre proclama Es casa de milagros, corazones llenos de fe Rendidos a tu gloria, la última palabra tuya es Vida hay en tu nombre Cristo, vida hay en tu nombre Cristo Es casa de milagros Traemos todo a los pies de Cristo Todo en tu nombre Cristo, es casa de adoración Los muertos resucitan Milagros hoy fluyen aquí Tu reino se establece La eternidad gobierna aquí Vida hay en tu nombre Cristo, vida hay en tu nombre Cristo Es casa de milagros Traemos todo a los pies de Cristo Todo en tu nombre Cristo, es casa de adoración Cantamos Cantamos Vida hay en tu nombre Cristo, vida hay en tu nombre Cristo Milagros yo veré aquí Traemos todo a los pies de Cristo Todo en tu nombre Cristo, es casa de adoración Siento que en tu nombre de Dios, vida hay en tu nombre de Dios Siento que estás sufrando, siento que estás hablando Siento que estás hablando, aún estás trabajando A mi favor Mis ojos fijo en Cristo, de tu visión recibo Sé que estás trabajando, sé que estás trabajando A mi favor Siento que estás hablando, aún estás trabajando Siento que estás hablando, aún estás trabajando A mi favor Mis ojos fijo en Cristo, de tu visión recibo Sé que estás trabajando, aún estás trabajando A mi favor Mi vida hay en tu nombre Cristo, vida hay en tu nombre Cristo Es casa de milagros Yo veré aquí Traemos todo a los pies de Cristo Todo en tu nombre Cristo, es casa de adoración Cantamos Vida hay en tu nombre Cristo, vida hay en tu nombre Cristo Milagros yo veré aquí Traemos Traemos todo a los pies de Cristo Todo en tu nombre Cristo, es casa de adoración Cantamos Vida hay en tu nombre Cristo, vida hay en tu nombre Cristo Es casa de milagros Yo veré aquí Traemos todo a los pies de Cristo Todo en tu nombre Cristo, es casa de adoración Vida hay en tu nombre Cristo, vida hay en tu nombre Cristo Milagros yo veré aquí Milagros yo veré aquí Milagros yo veré aquí Traemos todo a los pies de Cristo Todo en tu nombre Cristo, es casa de adoración No hay en tu nombre Cristo, es casa de adoración No hay en tu nombre Cristo, es casa de adoración